Subcomisario Manfredi, ¿la detención de un sujeto que andaba en una moto robada? Sí, una Krypton Negra. Bueno, uno está prestando atención a este tipo de motocicletas y sujetos que andan aquí en la zona. Digo en la zona por decir Zárate. La gente, yo he notado en varias oportunidades que están como un poco molestos con el tema de los barrios, que no notan presencia. Ahora estoy diagramando un sistema para que se hagan operativos en los distintos barrios y tener ya un cronograma, que eso por supuesto no lo va a saber nadie más que mi jefe de calle y yo. Pero a men de eso, sí, se agarró un sujeto. El sujeto tenía, a su vez, que la moto tenía pedido de secuestro activo por el delito de robo de esta misma dependencia. El sujeto tenía pedido de captura de juzgado de menores. Si bien ya es mayor de edad, pero el pedido de captura le pesaba desde que era menor. Sí que se lo puso a disposición del magistrado. El magistrado ordenó la aprehensión y la detención en el momento. Y hoy le dieron la libertad por no tener otras causas en su contra, más que estas. ¿Esta captura por qué era? Juzgado de menores por el delito de robo. Pero él ya hoy tiene 23 años, así que estamos hablando de una causa que ya prescribió. Durante mucho tiempo entonces no se logró detener a este sujeto mientras era menor y mayor. Mientras era menor y mayor y teniendo en cuenta que es un vecino de acá de la zona, que no es que transita otras localidades. Se mueve aquí, vive aquí y desarrolla sus actividades acá. Para que queden claros entonces, andaba en una moto robada. Andaba en una moto robada. ¿Robada hacía mucho tiempo? No, en el mes de marzo. En el mes de marzo, así que, bueno, ahora ya seguramente la fiscalía me va a disponer, si la gente se hace presente en la fiscalía y solicita la entrega, me va a disponer la entrega. ¿No se secuestra ningún otro tipo de elemento? No tenía ningún otro elemento en su poder que indique que estaba por cometer otro hecho, ¿no? Ni ganzúa, ni barreta, ni tampoco armas de ningún tipo. Bien, ¿se detuvo a otra persona? ¿Qué fue lo que pasó? Así es. También haciendo un operativo de estos que estamos tratando de implementar en forma dinámica y sumamente rápida, digamos, en los lugares, que son operativos que no duran más de 20 minutos y media hora lo sumo, este sujeto iba caminando, se lo identifica y al identificarlo salta en el sistema de que tenía un pedido de captura de comparendo compulsivo, un pedido activo de comparendo compulsivo, con la intervención de la UFI de Campana por el delito de robo calificado. Este muchacho ya se había hecho presente según sus manifestaciones, pero no le consta así a la fiscalía y en el sistema todavía estaba activo. Según él ya se había hecho presente en una oportunidad y se había puesto a derecho, digamos, pero no se levantó el pedido de comparendo compulsivo, así que fue nuevamente trasladado y hoy seguramente se regularizará la situación. ¿Qué es el comparendo compulsivo para que la gente lo entienda mejor? El comparendo compulsivo es una figura intermedia, digamos, entre un pedido de captura o no tenerlo, digamos, pero es un paso intermedio. Es el hecho de no estar, de haber ingresado en la rebeldía, en el proceso, no haberse hecho presente, pero sí tener un domicilio fijo. Entonces, al tener ese domicilio y ordenar una fuerza pública, por ejemplo, y al no comparecer, al no salir de su domicilio para ajustarse a derecho, la fiscalía ordena un comparendo compulsivo, que cuando se lo encuentre por la calle, sea traído para ponerlo a disposición de la justicia. ¿Por qué ordena esto la justicia, en este caso? En este caso, por un delito de robo calificado, en el cual este muchachito no se hizo presente en los distintos llamados que tuvo ante la justicia. ¿Estamos hablando de alguien mayor de edad? Mayor de edad, de Zárate, el hecho cometido en Campana, pero mayor de edad de Zárate.